El juzgado central de lo contencioso administrativo número 6 de Madrid ha anulado la resolución de 5 de septiembre de 2012 del director territorial del INGESA por la que se adjudicó a Ambulancias M. Pascuaú el contrato de gestión del servicio de transporte marítimo terrestre, es decir, el servicio de ambulancias, por algo más de 4 millones de euros. El fallo anula la adjudicación por ser disconforme a derecho. Según la sentencia, la empresa adjudicataria del servicio tenía prohibido la contratación con las administraciones públicas debido a que, en el momento de la adjudicación, tenía deudas con la seguridad social por un importe superior a los 700.000 euros. La empresa, que quedó en segundo puesto al concurso público, Ambulancias Tenorio, recurrió a la adjudicación y ahora un juzgado le da la razón. Camal Bagdad, representante en Melilla de la empresa, se pregunta cómo el INGESA no tuvo en cuenta las deudas de Ambulancias M. Pascuaú. Es que el juzgado le da la razón a esta empresa, pues lo normal es que el INGESA se siente, hable o simplemente nos informe a los ciudadanos, ya independientemente de que sea un tema especial para mí o lo que sea, simplemente que informe a los melillenses. Pues mira, se ha hecho de esta forma, no he tenido nada que ver, porque es que si entramos dentro de todo este tema, estamos hablando de que esta empresa tiene que entregar un documento en el que certifique que está al corriente con los pagos de la seguridad social, en la apertura de los sobres. Perdón, ¿dónde está ese documento? ¿Quién ha presentado ese documento? ¿Se lo han sartado, se lo han escondido? No lo sabemos. O sea que primero tienen que explicarnos eso, de cómo esta empresa deja que se presente y evidentemente lo escandaloso es que finalmente le adjudiquen el contrato. La sentencia obliga a retrotraer las actuaciones al momento en que se hizo la adjudicación del contrato para que, una vez excluida la adjudicataria, se dicte una nueva resolución que resuelva a favor de la siguiente con mayor puntuación. En este caso, ambulancias Tenorio. Además, el fallo obliga al INGES a indemnizar en una cuantía que aumenta cada mes en 6.000 euros y ya supera, según Valdad, los 125.000. Por último, Valdad ha resaltado que los recortes en sanidad están afectando un servicio de ambulancias que, según apunta, es insuficiente para Melilla. Una ambulancia en el servicio 071, otra ambulancia en el servicio programado, a pesar de que, insisto, que el servicio programado no da abasto, estamos hablando de muchos pacientes impedidos, muchos pacientes encamados, muchas altas de urgencia, muchos pacientes de diálisis. Y además, es que estamos hablando también de un servicio de urgencia que atiende dos ambulancias los fines de semana a cerca de 80.000 habitantes, sin contar la población flotante en entre diarios de la frontera. Estamos hablando de temporada de verano, playa, semana náutica, actividades deportivas, actividades culturales, etc. Es que, Dios no los quiera, pero es que está claro que aquí, hasta que no pasa nada, no aprendemos.